This is the industry, I am in the industry You are in the industry, we are in the industry This is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo dos juegos totalmente gratis para la Xbox One Y bueno, el primer juego que toquen este mes es el Super Time Force Es un juego que acaban de meterlo a la Xbox One hace prácticamente 3 meses Y bueno, este juego nunca lo han puesto gratis para esta consola Así que les recomiendo que lo descarguen, pesa poquito más de 800MB Les voy a dejar un link aquí en la parte de abajo para que simplemente me hagan y le den un clic y descarguen el juego O si quieren se les hace un poco más fácil meterse a la consola y descargarlo Ahora, este juego que sigue, el número 2, es el Crypto and Dragon Es un juego que ya estuvo el mes pasado y en este mes otra vez lo vieron a poner No sé cuál sea la razón de volver a meter este juego, creo que ya lleva 3 meses seguidos Pero bueno, alguna razón de tener pues obviamente la compañía de Xbox Pero bueno, si no lo tenía lo puedes descargar, ya sabes Recuerda darle pues aquí en la parte de abajo al link También te va a llevar a esta pequeña página para que solamente le pongas aquí en comprar ahora Como puedes ver está totalmente gratis Pesa 6GB y pasaditas, casi 7GB Así que pues te recomiendo que lo descargues Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña información Recuerden darle un pincel like, suscribirse a redes sociales y al canal para más videos como estos Y déjenme un comentario aquí en la parte de abajo Qué juegos esperan para el siguiente mes O qué juego les gustaría que metiera pues la Xbox One Ya que pues está metiendo juegos muy viejos la verdad Bueno, juegos viejos me refiero a este, el otro sí es un juego nuevo Y bueno, también les voy a dejar el juego del Xbox 360 aquí en la parte de abajo El cual subí el día de ayer Así que también si tienen esta consola para que van y lo descarguen Ya saben, yo soy el Primo Azul Nos vemos en la próxima Bye